¿Qué es el desánimo? El desánimo se caracteriza por la desmotivación y la improductividad. Una persona desanimada le teme al fracaso, a la burla, al futuro, tiene complejos de inferioridad o tal vez ha experimentado situaciones traumáticas en su vida. El libro más sabio que se ha escrito, la Biblia, nos dice y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Así que pídale a Dios que le libre emocionalmente de todo trauma, complejo y culpa, pidiéndole perdón y declarando su libertad. No postergue las cosas importantes de su vida. Propóngase metas y desafíos a corto, mediano y largo plazo. Y no espere que las cosas sucedan. Haz que sucedan y todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, con alegría y confianza en Dios. Soy Rubén García, de Yiré Publicaciones.